¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un episodio más de Soul Worker. En el capítulo anterior descubrimos la identidad de Abel y resultó ser un clon Soul Worker. Y bueno, hubo un pequeño problemita y es que al parecer Abel absorbió la energía del núcleo que habíamos activado. Y en estos momentos al parecer solamente queda muy poca energía y solamente se pueden hacer cosas muy básicas en la base, por así decirlo. Así que bueno, en esta ocasión nos han dicho que tenemos que encontrar a Abel y una forma de rastrarlo es con la energía del núcleo, ya que absorbió demasiada, pues da como pistas de en dónde se encontrará. Así que vamos a ir directamente a la misión, vamos a ir por aquí me parece, ok, siguiendo la luz vamos directamente y esperemos encontrarlo rápido, aunque a mí me da que no va a pasar así. ¡Muera! ¡Como lo conocen! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trajarnosos en cuenta con los magazine en general se para que tu muestra que tu pareja que tu esposa te divisa que tu te disminuye que tu esposa que tu esposa aunque es un poco extraño la conversación pero bueno podemos avanzar de momento pues seguimos con robots en esta ocasión se supone que estamos en el sótano de lo que viene siendo la fortaleza Y bueno, la verdad es que sí parece bastante sótano Así que vamos a ver qué tal Porque al menos los robots de momento Siguen siendo los mismos con los que ya nos hemos enfrentado Así que no hay tanto problema Aunque pues no me sorprendería que aparecieran nuevos modelos Por aquí para atacarnos Ok, cuidadito con estos Porque si cargan eso, quitan bastante vida Y no queremos que eso pase, obviamente A ver, tranquilitos Estos robots se me siguen haciendo raros, eh Siento que deberían lanzar eso que tienen en el pico Pero no, simplemente lo usan para dar un golpe raro Y se acabó, ¿no? Ok, avanzamos Ay, qué bonita canción Oye, se escuchó bastante bien, me gustó, me gustó Estela siempre anda de alegre Aunque en ocasiones le gana la tristeza Y bueno, eso es algo que no me gusta cuando pasa Pero últimamente pues creo que va a pasar un poco seguido Pero la verdad es que Estela siempre quiere andar contenta Y eso es algo que me agrada mucho del personaje, la verdad A ver, tranquilito con las arañas Porque aunque Estela no les tenga miedo Pues yo sí, así que Tranquilitos A ver, esta vez podemos a... Ah, miren una caja, me la llevo No la necesito ni nada, pero Vamos a destruirla Bueno, esta vez no me dio... Ah, ok, sí me dio medicamentos Iba a decir, esta vez me dio Otra cosa en vez de medicamentos Pero no, justamente se me las dio A ver, pequeña araña rara Oye, se supone que el ataque que te di primero Debería haberte espuneado Y de alguna forma sobreviste ¿Me puedes explicar cómo lograste eso? Ok, esta pequeña araña se muere Aunque era un poco extraño porque... ¿Qué es esto? Eh, como una especie de veneno No sé, pero me hace daño cuando me toca Eh, se veía un poco extraño Porque era como una especie de combinación entre araña Y no sé si fue en mi imaginación Pero creo haberle visto como una especie de cola de escorpión A ver, yo me salgo de acá porque... Estoy perdiendo un montón de vida en ese lugar Perfecto Con esto será más que suficiente para recuperarnos Vámonos, agarramos todo Y ahora sí podemos continuar Creo que sí me estaba haciendo daño ese humo naranja Y bastante daño, la verdad No esperaba que me quitara tanto A ver, tranquilitos Las avenidas se ven diferentes Es como si tuvieran una cola O simplemente no me había fijado en las que aparecían antes Podría ser la segunda opción, la verdad Conociéndome Ok, tranquilito Aquí hay más arañitas Así que no hay tanto problema De momento pues nos están Eh... Pues sacando puros robots pequeños y débiles Lo cual se me hace extraño Porque usualmente deberían sacar los otros Que no puedes matarlos tan fácilmente Pero bueno Efectivamente, un escorpión No, 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 no Espérate, espérate El escorpión del amor podría decirse Ese ataque ya lo habíamos visto Anteriormente con uno de los líderes Del batallón Ignia de los Bashai Se acuerdan que ponía como una especie de esfera igual de corazones Y lo que hacía era prácticamente como hipnotizar a Estela Y se iba directamente hacia ella Y después la atacaba Y no podíamos atacar en ese lapso Así que hay que tener mucho cuidadito con esto Porque Espera Eh... Clavó su cola Ok, bueno Al menos no me quita mucha vida Pero fue de imaginación O clavó su cola en el piso Y estaba extrayendo algo raro No sé A ver, se me tranquiliza Pequeño Escorpión Plateado Bueno, ni siquiera sé qué será Oye, murió más rápido de lo que tenía en mente Ok, pues me llevo todo Oh, bastante bien, eh Una S más para comenzar Me agrada, me agrada Ok, pues me agrada No sé si vieron la puerta gigante Sería muy grande Ok, bueno No sé qué... Qué entenderán ellos por puerta gigante Porque a mí no me parece... Muy gigante la verdad Pero bueno, vamos a avanzar Que bueno, en realidad más que avanzar Ya es el fin de la misión Por cierto, no sé si vieron la habilidad que utilicé, y es que descubrí, anteriormente la había utilizado, y solamente hacía que la soul fuerza para las habilidades se recargara más rápido, pero descubrí que si cambio la marea con la que nos podemos curar, pues también nos cura, y de hecho la pose que hace Estela me gusta bastante, de hecho me gustaría utilizarla y que Estela se vea de frente, de hecho es lo que quería, pero cuando la utilicé se volteó. Así que la próxima la utilizaremos y haremos esto rápido, a ver si sale, porque no sé, me parece bastante tierno, así que bueno chicos, pues vamos a entregar la misión, y ya saben que va a haber un pequeño cortecito, y nos vemos enseguida. Bueno chicos, ya hemos entregado la misión, y bueno, la verdad es que la conversación ha estado un poquito extraña para mí, porque al parecer solamente han dicho que no hemos encontrado prácticamente nada, y que iban a buscar una diferente forma de entrar, pero no sé exactamente a qué se referían, en esta ocasión pues creo que tenemos que volver a entrar a explorar, y bueno, la misión se llama Un Encuentro Repentino, así que no sé qué va a pasar, pero me da curiosidad, ah claro, tenía que ser hasta acá. Bueno, entonces vamos a entrar a esta misión, y esto lo veremos en el siguiente capítulo, como suele ser costumbre, porque pues así lo quiere el juego, ¿no? Ok, pues estamos adentro, aquí en teoría ya no debería haber conversaciones, porque no es parte de la misión, o a lo mejor y si llegan a ver uno que otro, aunque no tanto, en esta ocasión va a ser prácticamente ya batalla contra los robots, y nos atacan los aliens compañeros, ok, no, pero parece que son platillos voladores, y encima con cuchillas, eh, a ver tranquilícense que a mí no me van a derrotar, ok. Oye, pues comparado con los platillos, creo que estos ya se ven muy muy tiernos, estas cositas voladoras, ok, tranquilos, perfecto, todos destrozados, y vamos por la cajita. Bueno, cuando digo todos creo que faltaba uno, pero bueno, a ver, agarramos todo, y en esta ocasión tenemos que ir por aquí arriba, perfecto, vámonos. ¡Hola! No me esperaba esto. ¡Ay! Y me parecen enemigos encima, ¿en serio? ¿A quién se le ocurrió esta experiencia en un lugar así, eh? Bueno, al menos debo decir que se ve bastante bien, aunque se me hace extraño. A ver, los estoy mandando a volar, ¿por qué no salen volando de la plataforma? Eso sería aún más bonito. Ok, pues estamos en una especie de túnel raro y aquí me aparecen enemigos diferentes, los cuales vamos a destrozar ahora mismo. Perfecto, todos al centro. Bueno, todos excepto uno, porque tenías que ser el mejor de tu casa y esquivar mi ataque, ¿verdad? Pero bueno, no importa, que si no te mato con el primer ataque ya te mataré después, así que no te preocupes. Perfecto. ¿Atrás qué viene? Bueno, pues atrás no hay nadie. Bueno, más bien no hay nada. Más que nadie, pues ya lleva unos capítulos sin haber nadie, porque prácticamente peleamos contra puros robots, si ya no contra los Vashai, ni siquiera contra humanos, entonces ya es un poco extraño. Ok, tranquilícense, señores. Estos tentáculos no sé de qué son, pero no son muy amigables, la verdad. A ver si los podemos destrozar lo más rápido posible, porque el hecho de que se oculten creo que es un poquito modesto. A ver, tranquilos, perfecto. Y de hecho... ¡Hala, más arañas! Quieto. Ahora sí te pude estudiar con esa habilidad, lo cual me agrada bastante, la verdad. Eres como una especie de escorpión a medias, porque creo que te falta completar un poco la cola, pero bueno. Ya no queda nadie. Ah, queda un tentáculo por aquí. Ok, tranquilito, que más que tentáculo, pareces un gusano medio raro de tierra. Ok, ¿cuántos enemigos me van a poner aquí? Porque a mí se me hace extraño. Ok, es hora del concierto. Bueno, aunque la mayoría se quedó afuera del concierto, así que creo que no pagaron boletos de primera fila. Perfecto. Bueno, a menos matamos a la mayoría, solamente quedaron estos dos. Y tranquilitos. Oye, pues bastante bien. Ah, llegamos al final, perfecto. Vámonos. Pensé que esto iba a tardar más. A ver, estos robots por alguna razón no me atacaban y eso ya me estaba bien acercando desde un buen ratito. Ok, por aquí tranquilos. Oye, aparecieron cosas raras. Eran como una especie de pulpos robóticos voladores. O no sé qué eran exactamente, porque la verdad es que las figuras son un poco extrañas. Ah, y encima. Oye, ¿por qué? No sé. Siento que estos tentáculos me recuerdan a un doctor de un cómic de un tipo araña. Ah, ok, no. Pero tienen láser, sí, eso no es agradable. A ver, tranquilos. ¿Cómo es que no? Ok. Me iba a decirles, estaba pegando prácticamente al mismo tiempo y ¿cómo es que no morían? Ah, llegamos con el jefe tan rápido. Ok, pues vaya que esto creo que sí va a ser bastante corto, eh. No entiendo qué clase de jefe es este. O sea, ¿por qué me ponen aquí un tentáculo que creo que todo el tiempo va a salir en el mismo lugar? Llámame loco, pero creo que así va a ser. Bueno, al menos acá más, eso ya es un poco más interesante. Venga, vamos a darle un concierto privado aquí al señor tentáculo. Venga, venga. Y el gran final, que al parecer no le hizo daño, pero bueno. Vámonos. Ah, y encima sacan más de estos. ¿En serio qué son estas cosas? Parecen una especie de pulpos, pero no sé exactamente. Al menos estos pequeños sé que son... Bueno, la verdad ya no sé ni siquiera si son arañas o son escorpiones. Oye, me escapé. Pues debo decir que este jefe no es tan complicado, ya que... Por lo que veo, pues siempre sale en el mismo lugar y no cambia de zona. Además, estos ataques no veo que sean muy fuertes. Así que creo que esto va a ser algo bastante sencillo. De hecho, casi no me han bajado vida. Así que terminemos con un lindo concierto. Vamos a tocar un poquito de rock para ustedes, señores. Ahora del otro lado. Venga, venga. Y gran final. Bueno, ya no me dio tiempo de que se vea el gran final. Oye, pues logramos derrotarlo muy muy rápido, ¿eh? De hecho, prácticamente no duró nada. Y bueno, vamos aquí a poner esto. Y bueno, esto lo dejamos pasar sin más problema. Y bueno, después de un buen concierto, ¿qué es lo que hace una verdadera rockstar? Pues esto. Amoribas. Saluditos a todos. Me encanta cómo se lo... No sé. La habilidad es bastante buena porque sí te recupera bastante vida. Pero es que las poses que hace me encantan. La verdad es que está súper... No sé, súper linda la verdad. Vámonos. No sé, esas poses que hace de hacer el corazoncito con las manos y tambalearse. No sé, se ve muy tierno para mí la verdad. O al menos así yo lo veo yo. Así que bueno chicos. Pues después de haber dado un increíble concierto ahí a los robots. Aunque no sé yo si tendrán buen gusto musical. Yo creo que no porque se estaban destruyendo. Así que no creo que les guste mucho mi música. Aunque esto la canta muy bien. Bueno, en realidad toca muy bien porque como cantar no creo que cante. Bueno chicos, pues creo que este capítulo va a quedar algo corto. Porque bueno, los jefes han estado bastante fáciles la verdad. No entiendo por qué últimamente, no sé. Nos estamos encontrando desde la inteligencia artificial hasta los clones Soul Worker. Y ahora me ponen a unos robots bastante sencillos. Pues es un poco extraño la verdad. Pero bueno chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Hemos visto algunas poses coquetas de Estela. No sé por qué, pero me encanta, me encanta. Y así que bueno pues, nos vemos. Hasta la próxima y adiós.